Sabes, sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, sabes, que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, 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 a este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo, si fallé perdón te pido Déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte mía En tu amor me va la vida, toma la que es para ti Otra vez, y esta vez será por siempre Yo nací para quererte y que vivas para mí Sabes, sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, 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 que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, 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 que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, 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 a este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo, si fallé perdón te pido Déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte mía En tu amor me va la vida, toma la que es para ti Otra vez, y esta vez será por siempre Yo nací para quererte y que vivas para mí